¿Qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. La próxima semana en la Corte Constitucional se llevó a cabo un debate referente a la despenalización del aborto en las 12 primeras semanas de gestación. Precisamente el presidente de la República, Iván Duque, se refirió al tema, asegurando que cualquier cambio en la ley podría ser fuerte para los colombianos. Soy una persona pro vida, creo en la vida desde la concepción, pero también creo que esas tres causales, peligro en la vida de la madre, malformación genética no compatible con la vida y violación son tres causales que el país ya ha reconocido. Yo creo que moverse de ahí sería algo muy duro para nuestra sociedad. El magistrado Alejandro Linares fue quien presentó el texto que ya ha generado múltiples reacciones a favor y en contra. Se espera que en los próximos días se llegue a una decisión definitiva. Informo para ustedes desde Bogotá, Miguel Ángel Cruz, Noticias CRPTV.